¿Es un clásico distinto por muchas razones? Y con la particularidad también de las instalaciones que permiten una libre circulación, lo cual ha despertado el interés de muchos de ustedes y de las aficiones en general. Debemos de partir de la premisa fundamental, no solamente del club, sino de la federación y de los diferentes ámbitos de las autoridades de seguridad. ¿Qué significa esto? Las decisiones que se toman y que estamos tomando y preparando en conjunto son para salvaguardar el entorno familiar y el entorno de seguridad. Entonces, esa es la premisa y en función de eso estaremos aplicando lo que sea necesario. Ahora, si un abonado viene y se presenta con su abono y pretende acceder, con mucho gusto lo vamos a recibir porque, bueno, pues esa es la intención y el abonado nos ha acompañado aquí todas las jornadas y lo seguiremos recibiendo con los brazos abiertos. Sí, hay diferentes elementos en el operativo. Es preciso lo que indicas respecto a que el operativo va a ser exhaustivo, va a ser meticuloso para todos en general. Debemos tener claro que efectivamente estamos en un estadio en donde no hay una malla vertical, sin embargo sí hay un dispositivo que contiene eso. Y además tendremos una participación de efectivos de seguridad muy numerosa, muy superior a lo que tradicionalmente en cualquier partido se hace. Mira, ese nivel de respuesta o ese punto en particular no podría yo descartarlo, pero tampoco diría que va a suceder. Y no es que no, no es otra cosa más que los operativos están en este momento en proceso de diseño. Sí, por ejemplo, la presencia del ejército se prevé, la presencia de la policía montada se prevé, la cantidad de efectivos va a incrementarse mucho. Y como esas hay muchas otras medidas. Y si nos catalogan por ser un poquito exagerados, yo puedo vivir con eso. Y seguramente el Club de Fútbol Monterrey podrá vivir con eso. Pero no podríamos vivir con una situación en donde perdamos lo que es tan valioso en esta sociedad regiomontana, en donde los amarillos y los azules hemos podido convivir, no solamente en el estadio, sino en nuestras casas. Todos tenemos familiares que le van a un equipo o al otro, primos, amigos, compadres. Y tenemos que asegurarnos que esto siga así. Y esa es la única y la exclusiva búsqueda del club. Pero yo no te diría que al alcalde de San Nicolás, al alcalde de... O al gobernador. Al gobernador. No hay ningún mensaje ni para ellos, ni para ningún aficionado en particular. Nosotros nos estamos enfocando y nos estamos abocando a seguir las instrucciones y las indicaciones, no solamente de los cuerpos de seguridad y de las instituciones, sino del propio club.